Las 6 de la semana terrorífica Ya abrió Cerramos Metal Sonic vs Warthog Warthog Yes Que tenemos que hacer aquí Aquí dice abrir ahora Abrir Vamos que nos das Ok, desbloquear No gracias Cerrar Ok Ok Vamos a mejorar a Victor Vamos a mejorar otra vez Ok Vamos a mejorar a Charney Y nada mas Entonces vamos a Correr con Silver Aunque como ven la cabeza de Halloween Soy Superboy Soy Connor Así se llama el personaje Eh Alguien me dijo una vez Que ¿Por qué siempre juegas con Silver? Ay miren que bonito Que bonito Que bonito se ve Miren Miren que bonito se ve aquí Miren que bonito se ve Miren que bonito se ve Miren que bonito se ve Ay 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 Gané en primer lugar Yo nunca había jugado aquí Estaba bonito el lugar eh Pero algo difícil Yay Posición 1 Gané un cofre Yay Gané un cofre de posición 1 Vamos a ver las misiones Dice recoger Ok Recogí Yay Miren Ok Listo Correr Una vez mas Estaba bien bonito el lugar No se si sea por evento o algo Porque nunca había jugado ahí sinceramente Según está el evento para que consigue Se meta el Sonic parka y a Werehog Pero no O en español erizo lobo Pero pues yo no he visto No no se como Ni idea ahorita vemos en la siguiente Sky Century Mira eso es de Sonic Force Que diga de Sonic Dash Me cae igual de ese robot Porque una vez Me tocó pelear con el Y me ganó Ok Ok tengo que concentrarme amigos Si no hablo ni nada porque me estoy concentrando Y necesito ganar Ay perdí yo mismo caí en mi propia trampa No que pedo wey Perro 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 No wey Como me va a ganar quiche robot Me cae tan mas gordo este robot wey Y vamos por un error No wey No me ganaron wey Gane tuurro wey Wey Gené por poquito Ya sabía que rojo iba a ganar Gané por poquito Ay, ya sentía que perdía Acabamos un cofre Posición número 1 Nos dio, ok Vamos a buscar emisiones Vamos a recoger, ok Vamos aquí a A ver, get Cambiar Gratis, vamos a ver que hace el cofre gratis Ok Ok Si podemos dar, nos da otra vez Ok, nomás es una vez Eh Nos está dando Por Rins Ah, ya no tengo desbloqueado Ese personaje, pensé que no Estoy loco A ver, creo que tengo ese personaje Ah, no, sí lo tengo Y que tonto Y pagué Rins Que agarre ¿Qué dice? Ah, ok Me las aguarda ahí Pero eso es para Tú lo compres Y no, gracias Noticias Los eventos Bueno amigos Yo sé que ese video Estuvo cortito Pero Me estoy muriendo de la gripa Si te gustó ese video Le puedes dar un like Y te puedes suscribir Porque yo soy el clon de Superman Su hijo es Superboy Eh Like and subscribe Chau 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 Chau